La prensa independiente en Cuba enfrenta a hacer los proyectos para poder ejercer su labor a nivel nacional debido a la cantidad de normas que el Estado ha instrumentado para impedir que ellos ejerzan su labor. Entre esas normas podemos mencionar la ley número 88 que impone severas penas para aquellas personas que colaboren con medios que pudieran estar radicados en Estados Unidos, incluso en otros países, pero que tengan colaboración directa con agencias en los Estados Unidos. También está el decreto ley 370 que impone multas y decomiso de los medios de trabajo. Bueno, recientemente también está el decreto ley 35 que también implementa de una forma u otra algunas restricciones a la libertad de expresión que afecta directamente a los periodistas. Estas normas justifican, por ejemplo, el hostigamiento continuo de periodistas independientes dentro del país y por supuesto ha justificado, por ejemplo, el decomiso de los medios de trabajo, lo que ha enfrentado, pues ha paralizado una cierta forma el ejercicio del periodismo, pero también le ha privado a estos periodistas de poder tener medios de vida independientes. Este es uno de los retos fundamentales que tiene el periodismo en Cuba en medio de estos obstáculos que también implica privación de libertad, seguir haciendo la prensa independiente, el periodismo independiente de todas aquellas instituciones del Estado y también, bueno, pues seguir informando a la sociedad y colaborando con el derecho a la sociedad a informarse. Gracias.